¡Suscríbete al canal! Conducciones, programa 9, toma 69. Bienvenidos a Más Allá de la Ciencia. El día de hoy en Club de Peculiares conoceremos una experiencia de movilidad estudiantil a España. También seremos inspirados por la doctora Violeta Pardío y sus más de 24 años como investigadora. Ahora, ¿qué tan importante es el sexo para nuestro bienestar? Descúbrelo en la ciencia de la felicidad. Y en Sustancias Fantásticas y Dónde Encontrarlas, vamos a hacer nuestra propia espiral de cristales como la vista en Frozen. Bienvenidos, esto es Más Allá de la Ciencia. 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 Antiguamente la inocuidad la consideraban una obligación o parte intrínseca de la ingeniería de alimentos, pero esta parte está más dedicada hacia el área de la higiene de los alimentos en la industria, en el momento en que son producidos en la industria y salen al consumidor. Sin embargo, en otros países, especialmente en Europa, se le considera como parte de la zootecnia, principalmente a los que están dedicados a vigilar la calidad de los alimentos que son producidos o de origen animal. Y a veces no saben si estamos hablando de inocuidad de un producto que está en el supermercado, de un ave o de un porcino o de un ovino o de un bovino. Y la inocuidad comienza desde ahí, desde los sitios de producción. Inicialmente me gustaba la medicina. Tenía yo la edad de 12 años. En la casa vivía mi tía, la doctora Teresa Cedas, que estaba estudiando su especialidad en hematología. Y me interesó ver cómo ella hacía los estudios sobre casos hematológicos en niños. Pero finalmente me interesó también la química. Y como siempre me han gustado los alimentos y la salud, me dediqué al área de química en alimentos. Lo primero y antes que nada debe sentirse pasión por lo que a uno le gusta, por el área que a uno le gusta. Segundo, debe uno tener una formación y un rigor intelectual. Tercero, debe ser uno honesto, perseverante. Debe uno tener disciplina, capacidad de organización y capacidad de ser curioso, de ser observador. Y también de poder comunicarse, porque tanto hay que saber comunicarse verbalmente, oralmente, a la hora de dar una conferencia, como también a la hora de hacer un escrito y plasmar nuestras ideas en un papel, que es bastante difícil. Yo creo que sería restauradora de obras de arte. Me gusta mucho el tener tiempo y la paciencia de estar limpiando, aplicando, pintando. Yo llevé la preparatoria de la UNAM, entonces ahí descubrí que me gustaba mucho el poder pintar. Y empecé a hacer diferentes cosas, pero lamentablemente al empezar a estudiar ya la carrera, ya no tuve tiempo para continuar. De hecho, ese es uno de mis propósitos, que al jubilarme, tomar clases de pintura. Pero en general a mí las cosas se me facilitan, de cuestiones manuales se me facilitan. Y me gustaba ver a las personas que van rescatando murales o van rescatando las cosas arqueológicas que descubren y con qué paciencia les quitan y les ponen resinas especiales para que ya podamos verlos en un museo. Para mí eso se me hace, no sé, muy bonito. Lejos de lo que es estar pensando aquí, qué le pasa al genio o qué le pasa a la sustancia, por qué sale esto. Así como el artista piensa cómo será su obra, cómo lo pintará, cómo pondrá la persona, a mí también me permite tener una perspectiva de qué camino seguir y hacia dónde debe uno caminar para la búsqueda de lo que uno quiere encontrar o la solución de lo que uno va buscando. Ha sido para mí muy interesante y muy enriquecedor. Sobre todo en los últimos años, yo creo que con la madurez, con el tiempo, este lugar a mí me ha permitido desarrollarme en mis inquietudes, me ha permitido sobre todo formar seres humanos pensantes y la segunda, el de poder generar conocimiento que pueda solucionar un problema en la sociedad. Ella es Aura. Le gusta la jardinería y tejer bufandas para sus amigos. Aborrece no encontrar las tapas de sus toppers y a la gente que raya sus libros. Él es Fernando. Le gusta coleccionar lápices y fumar antes de ir al baño. Detesta el crujir de la mordida de una manzana y que la gente le apunte con el dedo en una conversación. El 23 de abril de 2017, la temperatura era de 22 grados centígrados. El aire sacudía lentamente las hojas de los árboles y las calles parecían más vacías que de costumbre. El anciano del apartamento 119 no salió por el periódico. La hija del Dr. Figueroa decidió no hacer berrinche ese día. Úrsula sacó la basura de la fiesta del fin de semana a la esquina y el Alaska, de la tienda de Don Manuel, estaba contento y hacía su guardia habitual. Desde hace dos semanas, Aura tiene sus niveles de cortisol y testosterona bastante elevados. Ha perdido su capacidad de descubrir amantes potenciales y solo puede pensar en Fernando. Por su parte, Fernando tiene baja su testosterona y la hormona folículo estimulante, pero sus linfocitos han aumentado. Los dos son incapaces de distinguir el lado negativo de la vida. Se sienten energetizados. Están enamorados y hoy es el día en el que afianzarán su vínculo como pareja. Aura y Fernando enfrentarán una derrama hormonal que les traerá muchos beneficios a su salud física y mental. Hoy van a tener sexo. Relación sexual implica que hay una interacción con alguien más, por eso se habla de relación, y esa interacción implica algún elemento de excitación sexual. Y es que hay formas de actividad sexual que pueden resultar gratificantes, pero hay otras formas de actividad sexual que no resultan gratificantes, que al contrario resultan agresivas o resultan problemáticas. Entonces, por eso es que hacer la equivalencia directa de la actividad sexual con la felicidad es un poco riesgoso. Ahora, la actividad sexual cuando se deba en un contexto de compenetración, de encuentro, de reconocimiento, de expresión afectiva, en general es una experiencia muy poderosamente generadora de contentamiento, le dicen algunos expertos. La felicidad es una de estas cosas que a veces es una suma de momentos, y cuando una persona se la pasa contenta la mayor parte del tiempo, pues sí, sí se impacta su nivel de felicidad. Y cuando este, digamos, contentamiento está relacionado a experiencias sexuales gratificantes, experiencias sexuales placenteras, experiencias sexuales que permitan la expresión de la persona y la unión de la persona con otra persona en el encuentro sexual y amoroso, pues entonces sí, medido estadísticamente, y esto es importante, la experiencia de tener uniones afectivas sólidas en la vida produce mayores niveles de felicidad. Un buen número de investigadores en el mundo han estado pues encontrando conexiones muy significativas entre la experiencia sexual y el bienestar general, es decir, la experiencia sexual vivida a plenitud, sí se relaciona con niveles de bienestar elevados, por lo tanto habría una conexión entre una buena vida sexual y un buen nivel de felicidad de las personas. Las razones por las cuales se afecta la salud física en la tercera edad suelen ser las enfermedades clásicas que en nuestro país son una monserga, diabetes mellitus, presión alteral elevada, exceso de grasas en la sangre o problemas de naturaleza psicobiológica como la depresión. Esas cuatro cosas tienen un impacto directo en la calidad de la vida sexual. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para preservar la integridad es cuidarse. ¿Y cómo se cuida uno? Con una vida saludable. Mantener la calidad de vida sexual repercute en la calidad de vida general y ya dijimos, también repercute hasta en la cantidad de vida y ya no la calidad de vida nada más. Aunque tener sexo es un aspecto muy importante en la vida humana, su estudio científico es relativamente reciente y muchas preguntas permanecen sin respuesta. La mayoría de las teorías sobre la conducta sexual en humanos sostienen que esta es aprendida y que depende de factores biológicos, psicológicos, relacionales, contextuales y sociológicos. Tener sexo favorece la satisfacción de vida, la salud física y mental y el desarrollo de relaciones interpersonales. Sin embargo, dada la cantidad de factores que influyen en la sexualidad, a veces las personas tienen dificultades para gozarla y parece ser que la clave para el placer sexual está relacionado con la satisfacción emocional. Por ejemplo, se ha demostrado que la depresión se asocia a las dificultades para desear y tener sexo, así como con la incapacidad de disfrutar y alcanzar el orgasmo. Asimismo, algunos estudios demuestran que estados emocionales alterados se relacionan positivamente con el deseo sexual solitario y negativamente con el deseo sexual en pareja. Por otro lado, se ha encontrado que la frecuencia de las relaciones sexuales no está relacionada con el placer sexual, según un análisis secundario de 1,473 mujeres reclutadas a través de The National Health and Social Life Survey, en el que se encontró que el 8,7% de las participantes tienen baja satisfacción y alta frecuencia sexual, mientras que el 59% de ellas tiene alta satisfacción y baja frecuencia. Finalmente, tener experiencias de placer y conexión emocional favorecen la reducción de síntomas de estrés psicosocial en adultos ansiosos. Desafortunadamente, evitar el contacto social genera dificultades interpersonales y limita las experiencias de vida positivas, como recibir apoyo de los demás, tener intimidad y disfrutar de muestras de alegría tan simples como la risa. Entonces, para ser más feliz, lo ideal es tener sexo. En particular, hablando de hormonas, una hormona que no le sospechábamos, una función erótica, es la oxitocina. Es una hormona que se libera después de los orgasmos y que tiene efectos en el sistema nervioso central muy importantes, sobre todo en la formación de vínculos con la persona con la que se está teniendo la actividad sexual. Hay otra sustancia que no es propiamente una hormona, pero que es muy importante, que es la dopamina. Tremendamente importante para la función de gratificación, de retribución que tiene la actividad sexual. Y eso hace que las zonas del cerebro encargadas de registrar la retribución, de registrar los premios que nos da la vida, por decirlo de una manera muy sencilla, están claramente estimulados con estas hormonas. ¿Ah, qué me hace feliz? Pues a mí me hace feliz la generación de conocimiento, cuando logras aclarar algo. Y yo creo que la otra cosa que me hace feliz es la relación con mis seres queridos cercanos. ¿Qué le hace falta al mundo? Yo creo que una de las cosas que dijo un investigador, no de los modernos, estoy hablando de Sigmund Freud, dijo, amar y trabajar. Yo creo que es muy cierto eso. Probson es una historia inspirada en el cuento de la reina de las nieves de Hans Christian Andersen, donde la reina Elsa Derendel posee un descontrolado poder sobre el frío. Y para sentirse libre y poder manifestar su poder, huye a la montaña del norte, atrapando a los habitantes de su reino en un invierno eterno. Esta aventura ocurre alrededor de místicos trolls, un divertido muñeco de nieve y, por supuesto, temperaturas extremas y ambientes mágicos hechos de hielo. El hielo está compuesto por moléculas de agua transformadas en un cuerpo cristalino de características sólidas y esta conversión se produce a partir de muy bajas temperaturas. En el experimento de hoy, imitaremos los poderes de la reina Elsa para producir una espiral de cristales en el agua. Para ello, necesitaremos nitrato de plata, un alambre de cobre y agua destilada. El nitrato de plata es una sustancia fantástica muy versátil. Es una sal inorgánica a partir de la cual se producen muchos otros compuestos de plata. Esta sal, al ser una base conjugada del ácido nítrico, se disuelve rápidamente produciendo una solución de nitrato de plata. Este compuesto tiende a oscurecerse al ser expuesto a la luz, por lo que se empleó por mucho tiempo en el revelado de fotografías y también en tinciones histológicas o para marcar los pulgares de los votantes en las elecciones. Por otro lado, el cobre es un metal suave y maleable con una alta conductividad térmica y eléctrica. Se encuentra en su forma pura en la naturaleza y fue el primer metal usado por los humanos. Este metal es esencial para todos los organismos vivos, pues forma parte del complejo enzimático citocromo C-oxidasa, esencial para el intercambio de electrones del proceso respiratorio de las mitocondrias. En este experimento, agregamos aproximadamente un gramo y medio de nitrato de plata en 30 mililitros de agua y agitamos hasta que se encuentre completamente disuelto. Después, colocamos una espiral de cobre dentro de esta solución y esperamos unos 3 minutos para que se produzca la magia. El alambre de cobre dentro de la solución de nitrato de plata inicia una reacción de óxido reducción, también conocida como redox, entre losiones de plata y el metal de cobre. La plata se reduce a su forma elemental y el cobre se oxida produciendo nitrato de cobre de color azul brillante. Los cristales de plata crecen sobre el alambre de cobre como cristales muy finos y delgados. La reacción que observamos hoy es visualmente muy atractiva. Se le conoce como árbol de plata y se le ha relacionado con la Navidad y los característicos adornos de la temporada. En fin, Aunque con este experimento no logramos hacer castillos de hielo y los cristales que observamos no son gélidos, recuerden que el amor descongela. Al final de cuentas, hay gente por la que vale la pena derretirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.